Erika Buenfil cuenta discriminación en restaurante famoso. Llegué a un restaurante aquí en Monterrey embarazada. Ok. Y yo soy madre soltera. ¿De Nico? De Nico. Y primero cuando me vieron llegar, unas personas se quejaron y me pusieron y me sentaron atrás de un biombo porque... ¿Pero se quejaron de qué? De que yo no daba un buen ejemplo. Y muchas personas dijeron que me tenían que sacar que porque eran hongratas, por ser madre soltera. ¿Qué? Hace dieciocho años. ¿Cómo crees? Hace muy poquito. Y fuera. Fuera. Y fuera. Porque está usted embarazada. Qué pena. Sí, por ser madre soltera. Pero así llegaron y te dijeron de que... El mesero, el capitán, entonces eso es una pena, pero había personas... ¿Pero qué sabrán que era que eso aceptaba la lengua? No voy a decirlo. ¿Por qué? No, que se jodan. No, no, ya no. Todavía existe, pues. Sí. Y entonces... Toda vez es una cosa, en la nacional son muy mamones. No. Ah, bueno. Ok, yo lo que...